Bueno, estamos acabando de salir del concerto de Celine Dion. Mi amor, ¿qué tal estuvo? Espectacular. Me encantó. Miren, la cantidad de gente que está saliendo ahora mismo aquí. Sencillamente estuvo espectacular. Tiene una voz que canta a la perfección. ¿Qué les puedo decir? Un sueño hecho realidad. Este fue el regalo para mi esposa. El mejor regalo. De siete años de casado, venir a ver a Celine Dion. Es una cantante espectacular. Terminó con la canción, obviamente que la hizo extremadamente famosa, que fue la canción de Titanic. Así que lo disfrutamos mucho. Ya mañana vamos para Puerto Rico. Tuvimos una estadía espectacular aquí en Las Vegas. Y ahora pues les dejo con unos visuales. Miren lo que tenemos aquí. Mesas de póker. Todo aquí es juego. Juego, juego. Estamos en el Odel Cesar Palace. Así que este Omar se despide. Bye. Bye bye. A todos.